En temas internacionales, pues sigue siendo tema el asunto de la toma del Capitolio el 6 de enero. Han seguido investigando, a pesar de que Donald Trump, sabemos, se le siguió un juicio político por la acusación de incitar a la violencia a esta horda de personas que estaban en un rally minutos antes de la toma de protesta, y él los impulsa a que vayan a tomar el Capitolio donde se estaba votando para certificar la elección. Bueno, este tema ha dado muchísimo de qué hablar. Resulta que en el Congreso, en estos momentos, el director del Buró Federal de Investigación, que es el FBI, por sus siglas en inglés, el es Chris Gray, pues está testificando este martes, esta tarde, como le digo, ahí en el Congreso, donde probablemente será increpado sobre si la agencia, es decir, sobre si el FBI estuvo preparado adecuadamente para responder al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Un asunto importante, sabemos que desde el 2018 el FBI ya sabía del peligro que representaban los supremacistas blancos o el ala ultraderecha radical que había o que hay en territorio norteamericano, ya lo veían como un peligro desde el 2018, como una especie de terrorismo interno. Así es que el FBI estaba preparado o está preparado adecuadamente para enfrentar amenazas del exterior a raíz del 9-11, pero a lo mejor ha dejado de lado un poco lo que es la amenaza al interior, donde están proliferando todos estos grupos de ultraderecha radicales con rasgos de milicia. Bueno, estos son los que asaltaron el Capitolio. También incluso Canadá ya hace unos meses o semanas calificaba a este grupo, específicamente los Proud Boys, que son supremacistas blancos, los calificaba de grupos terroristas. Así es que en este marco el FBI, el director del FBI, está declarando para ver si estaba preparado el FBI en este asunto o no. Algo que es muy importante y muy interesante, dado que existe todavía la amenaza de eventos de violencia que pudieran suscitarse cuando se dé el primer informe, que no se llama aquí primer informe, que es el State of the Union del presidente Joe Biden. Así es que está testificando el director del FBI porque, como decimos, el 6 de enero dejó claramente en evidencia que todavía hay peligros internamente dentro del país. Ese es un tema internacional importante en estos momentos en los Estados Unidos. En otro asunto, el gobierno de Estados Unidos anunció este martes, apenas lo anunció por la mañana, durante el noticiero de Pedro Ferriz de Conn, conocíamos esta información, que implementó sanciones contra Rusia. Esto fue por el envenenamiento y encarcelamiento del que es el líder opositor ruso, Aleixi Navalny, entre las que figuran restricciones de visados y económicas. O sea, las restricciones que pone Estados Unidos a Rusia tienen que ver con restricciones de visados, con restricciones económicas, según informaban esta mañana funcionarios de la Casa Blanca, al señalar que cuentan con informes que confirman que este señor, Navalny, que estuvo, por cierto, hospitalizado y en coma durante más de dos semanas en una clínica en Alemania, se confirma que fue envenenado por agentes del servicio de inteligencia ruso con el agente químico Novichok. Así es que están estas sanciones económicas y de visado que impone hoy Estados Unidos a Rusia y vamos a estar muy atentos a ver cuál es la respuesta que da Rusia ante esto y Estados Unidos no es el primero que impone estas sanciones, ya lo hizo por su parte la Comunidad Europea y Rusia ya también por su parte había advertido de algún tipo de reacción si le imponían este tipo de medidas económicas. Así es que vamos a estar muy al pendiente, seguramente mañana vamos a estar hablando de esto ya con Pedro Ferrisíjar en este espacio. En otro asunto, una tercera mujer, ya van tres, acusó al gobernador de Nueva York, al señor Andrew Como, de comportamiento sexual inapropiado y dijo el lunes, esta mujer, que quedó conmocionada y avergonzada, así es como da su relato, después de que el gobernador intentó besarla en una boda en 2019 y ya está la fotografía, está la fotografía de este asunto. La mujer, que es la tercera, es Anna Rouch y lo acusa públicamente de este comportamiento ofensivo y es la tercera, como decimos, es la primera que no trabaja o no trabajaba en el gobierno del estado. La primera fue la asesora de Andrew Como, el gobernador de Nueva York, una mujer joven que cuenta que en ese entonces tenía 25 años y que el gobernador le preguntaba constantemente si le importaría tener algún tipo de relación con alguien mayor, refiriéndose a ella, y fue un tipo de harassment, de acoso sexual. Es la primera que lo acusa. La segunda también es una asesora que trabajaba con Como, lo acusa de lo mismo. Esta es la tercera, no trabajaba en el gobierno, pero ya van tres y pues el gobernador de Nueva York, Andrew Como, enfrenta un grave problema por todo esto después de que fuera, hay que decirlo así, la estrella del manejo del COVID. Cuando empezaba todo esto, salía constantemente dando sus conferencias de prensa sobre cómo enfrentaba el COVID y después se enfrenta a este tipo de situaciones. Él tiene un hermano, un hermano que se llama Chris Cuomo, que tiene uno de los noticieros estelares de CNN aquí en los Estados Unidos, es mucho más joven que él, y pues se ve ante este tema de tener que informar sobre la situación de su hermano. De hecho, lo citaba muy seguido y lo entrevistaba muy seguido cuando el coronavirus, porque es el gobernador de Nueva York. Y en esta ocasión, pues tuvo que decir qué es lo que iba a pasar con la cobertura dentro de su espacio del queso hermano, el gobernador de Nueva York, y así lo decía el día de ayer. Before we start tonight, let me say something that I'm sure is very obvious to you who watch my show, and thank you for that. You're straight with me, I'll be straight with you. Obviously, I'm aware of what's going on with my brother, and obviously, I cannot cover it because he is my brother. Now, of course, CNN has to cover it. They have covered it extensively, and they will continue to do so. I have always cared very deeply about these issues, and profoundly so. I just wanted to tell you that there's a lot of news going on that matters also, so let's get after that. Qué difícil la situación de Chris Cuomo, y aquí está diciendo que está consciente de lo que está pasando con su hermano, pero que evidentemente por ser su hermano, pues no va a cubrir dentro de su espacio la noticia de su hermano, el gobernador de Nueva York, que él les habla directo, le habla directo a su audiencia, les pide que comprendan su situación, que su hermano no va a cubrirlo, pero que CNN por su lado y en otros espacios ampliamente está cubriendo la historia del hoy gobernador en desgracia de Nueva York, Andrew Cuomo.